Tu cámara está equipada con micrófono, pulsa V para escuchar a través de las paredes y seguir el rastro de los sonidos Me cago en Dios No, 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 no Era broma, 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 os lo juro por Dios Yo no sé ni cómo acabé aquí Tiene pinta de que me estoy metiendo Hostia puta Bueno, mirad esto, tíos Mi mujer Vete por ella Vienen a por mí ahora, eh A ver qué le hacen a Link, lo estoy viendo, eh Es una mujer, eh Parece que es normal, eh Llévala a casa Quiero compartir mi amor con el padre Ahora viene a mí, ¿no? ¿Quién es esta tía, Dios? Dios nos ama No del mismo modo que yo Hay unas luces aquí, eh Cuidado Había unas luces, pero no eran las luces que yo quería ver No, 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 no Cierra Buenas a todos, gente ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal estamos? ¡Aquitito retransmitiendo! ¡Aún las dos, chavales! Continuamos nuestra aventura Justo donde lo habíamos dejado En el anterior episodio Oh, Sion, Sion Tú que apedreaste a los profetas Que te enviaron Y que por culpa de eso Tu casa está desolada No sé, tíos, esas anotaciones Yo no les entiendo No les encuentro el significado, eh Vamos a recargar la... La camarita, vale A ver Me pueden ser mono nocturno ¿Qué pasa? ¿Que ya me viene recargado o qué? Me encuentra a Lin ¿Qué decía el pavo? A ver, vamos a vernos Una de las grabaciones que tenemos A ver lo que habla el tío, vale Es importante eso ¿Cómo voy a la primera página? Ah Vale A ver, vamos a ir viendo lo que dice No, no O sea Reprodúcelo Ah, vale Es una foto, digamos De... No es un vídeo, no Es una foto Es una foto de, digamos Del texto, ¿no? De la nota Vale, ok Eso no es un vídeo, tíos Es una foto Y esto tampoco es Un vídeo Es una foto, ¿vale? Que ya las hemos Las hemos Ido leyendo En el anterior episodio Un muro terrorífico Con alambre de espino encima Notaba la tensión en la piel Alguien me observaba Es lo que me interesa saber Estas cosas que dice el pavo ¿Sabéis? Para enterarme Esta es otra Otra foto El lamento de la matrona Y aquí tenemos El último que es Evangelio de Noz Ponía ahí, ¿no? Que es otra foto Tíos Vale Venga, lo tenemos Seguimos Seguimos ¿Por dónde me iba ahora? Había una ventana Si mal no recuerdo, ¿no? Y ojito que me salió Una bicha, ¿eh? Me acuerdo que me salió Una bicha, ¿eh? Mantén puesta tu nombre Para ocultarte entre plantas Que te lleguen A la cintura Ajá Muchas formas de ocultarse Por lo que estoy viendo, tíos ¿Qué, no? Tu cámara está equipada Con micrófono Pulso V para escuchar A través de las paredes Y seguir el resto de los sonidos Me cago, Dios No, 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 no Era broma, era broma Era broma, era broma Era broma Era broma, Dios Lo juro, por Dios Yo no sé ni cómo acabé aquí Me cago en Cristo ¿Pero esto qué es? Un baúl Vi un baúl aquí ¡Ah! ¿Qué me vio el desgraciado? ¿Qué dices, hostia? Hasta luego, Lucas ¡Ah! ¿Pero viste toda la gente Que hay ese pueblo, tíos? Zumbadísimos Me cago en Ross No cimpollas Madre mía, tíos Tengo que meterme aquí Pero yo lo del micrófono No lo acabo de entender, eh ¿Cómo? ¿Cómo me viste? Bueno, a ver Tiene ojos, ¿no? Rompió el cristal El pavo, eh No te lo vayas a perder Quiero saber cuánto de rápido corre Está por ahí Está por ahí, eh ¿Qué tendré que hacer, tíos? No, buen hombre No, buen hombre Nada, tíos No sé lo que tengo que hacer Corro Corro como un desgraciado Parece que no me ven En la oscuridad Parece que no me ven ¡Oh! Oh no, papá Ayúdame, papá ¿What? Joder, mi cabeza Fuego La lámpara se ha caído Papá No lo sé Yo me voy por allí No pueden ser Es como si estuviesen ¿What? Minotizados, ¿no? O algo así, decía, ¿no? Hostia, que tienen un altavoz ahí, eh No puedo abrir Vale Ah, vale Graba, graba, graba Sí, sí, sí No enfoca demasiado bien la cámara Pero bueno No puedo volver hacia atrás, ¿no? Vale Nada, nada Seguimos por aquí, tíos Por aquí fuera habrá alguna pila Vamos a mirar, ¿eh? Hostia, tíos Qué susto me llevé Cuando salían todos los del pueblo De cada esquina, ¿eh? No, no tiene pinta de que haya nada, ¿eh? A ver Quitadle la mordaza Dios Contéstame ¿Quién es esta foránea? ¿Cómo entré ahí? Abrir Ah, vale Quieto, quieto, quieto ¿Qué es esto? El evangelio de Suluán Canó Capítulo 11 Se aproxima la apertura del infierno Y el aire de la noche Canta el son de los filos Triturantes de la matrona Y el enemigo temeroso A ver A ver, no voy a leer estas cosas, tíos Al final esto es un evangelio, ¿sabéis? Yo tiro pa'lante, ¿eh? Si el que lo quiera leer Pues que lo Que lo pause ahí Y que lo lea Paso de leer esas mierdas, tíos Un evangelio, ¿sabéis? Cojones de evangelio A ver, aquí no hay ninguna pilita o algo así Eso sí que me interesaba y no el evangelio No tiene pinta, ¿no? Tiene pinta de que se me estoy metiendo Hostia puta Bueno, mirad esto, tíos Tienen a Peña aquí encarcelada, locos Hostia, mirad, ¿eh? Una nota ahí abajo Lo voy a leer Paul Como tú sueles hablar con papá No te ruego que le cuentes una historia preocupante Espero que sean Solo mis miedos Que no sea nada real Val, el jefe de sus diáconos Espera, mejor así, tíos Que así no gasto la pila Val, el jefe de sus diáconos Vino a verme esta mañana Antes del amanecer Tenía una oferta que hacerme Aunque no la detalló completamente Val actuó como si me estuviese ofreciendo Algo secreto y de naturaleza sexual Pero por lo que sé de Val Y de su carácter Me asusté mucho Y no pude aceptar semejante invitación Val no quiso explicar Mejor y me dijo Hay lugares en nuestros corazones A los que papá Nod no puede llegar Aunque lo cierto es que Val parecía tener un mayor interés En otras partes de mi cuerpo Le pedí a Val que me diese tiempo A pensármelo Y que regresase esta noche Lo hice con la esperanza De que Nod envíe a hombres De carácter firme Para ser testigos De lo que sospecho Que pueda ser Una blasfemia y una tradición Y por supuesto Para que la eviten Antes de que se haga daño Alguno Espero que papá Me pueda ayudar Puesto que estoy Muerta de miedo Y no sé que nombre es Ahí Esther No Kaz Kaz Creo que es Kaz O Ruth 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 ¿Puedo volver a subir? ¿Cómo pelota subo? Ah, vale No, no Quiero subir Eso es De una Levántate, tío Levántate Incorpórate Eso es Mirad esto, tíos ¿Pero qué cojones Estaban haciendo aquí Con esta gente? Oh Una pila ¿Y esta linterna No la puedo pillar? Me vendría de lujo Una linterna ¿Que no? No lo sé Chavales Pero Pero mirad esto Ojito que esto No tiene salida ¿Y entonces? No sé Tiene pinta De que es por esa puerta De allí ¿No? Fuck Por aquí no puedo llegar Me cago en rostre No puedo empujar A algo, tíos Para yo poder acceder ahí Es por esa puerta Lo tengo segurísimo A ver, a ver Quietos, paraos Tiene que haber alguna forma Joder Agachadito por aquí Ok, ok, ok No era saltando Ni moviendo nada Esta puerta necesita una llave ¿Qué dices? Pues yo no tengo ninguna llave Esta puerta necesita una llave Locos ¿Me deja una llave por algún lado o qué? Ah, vale Está ahí la llave Tan easy Mira esta tía, eh ¿Qué carajo estarán ahí haciendo, tíos? Sabe Dios, eh Bueno, no me parece que sea nada interesante Tía Tu hijo, tu hijo es el elegido Eso corro Tienes que ayudarme No, no me metió susto, eh Menos mal Un poco de impresión Pero no susto, eh Está entrayendo a alguien aquí, eh Quiero papá Dile papá que le quiero Me he portado bien Muy bien No sé, tíos No sé Yo os tiro la pila Todo lo que pueda Y ahí Esto debajo de una casa Esto debajo de una casa Tío Es increíble ¿Qué dice ahí? Spadling Tú llegas a esta casa Tan tranquilo Pensando que es de un vecino Y los cojones Los cojones 33 Puedes meterte un armario Para esconderte ¿Por qué me dicen eso? Otro evangelio, tíos No sé qué de Satanás Paso de leer eso, eh Ahí, ahí queda Me acuerdo que ahí tengo un Sácame las putas manos de encima Ahí hay alguien, eh Lo veo a través de la puerta, eh No me meto O sea, hay un montón de gente ahí, tíos Recarga, recarga ¿Puedo grabar esa mierda? No A ver Después igual me arrepiento Esto está abierto No, vale Menos mal, eh Mi mujer Vete por ella Esa es mi mujer, eh Ay, Dios ¿Estás bien? No, qué cojones No lo sé, joder Debemos irnos Bájale Me encontré a mi mujer, Dios ¡Corre con ella! Vamos, cariño Tira pa'lante Venga, ¿dónde vamos? A cualquier parte Muy lejos de aquí No sé yo si será tan fácil, eh F No soy yo, eh Es el robot La IA, eh Si le doy a alt ¿Puedo mirar hacia atrás? Sí Dios, mi estómago Me duele Algo va mal, joder Algo le hicieron, eh Algo le hicieron, eh Cuando hago eso Es que miro para atrás, eh Tío Debo parar Necesito Ahí, Dios Voy a quitar el S Para no gastar pila, eh Madeline ¿Qué está pasando aquí? Creía que habías muerto Cuando te caíste Creía que estábamos todos muertos No pasa nada Estoy aquí Vamos a salir de aquí Dios No quiero hablar del tema ¿Qué te han hecho? No quiero hablar del tema Link Por favor, Blake No me hagas preguntas Niños Tengo noticias duras Pero gloriosas Después de tantos años Y de tanto sufrimiento Esta noche hemos demostrado El fin de nuestra fe Al fin nuestra fe Me pone el rollo La cámara sola, eh Tíos La mujer del mundo exterior Que llegó hoy A las puertas del tiempo Trajo consigo No sé qué Lleva una vida en su vientre Yo mismo la he examinado Y confirmo que es verdad ¿Qué? Link No lo sé Está loco Están todos locos Yo mismo la he examinado Y confirmo que es verdad Que esta tía está embarazada ¿No? Blake, por favor Quiero irme de aquí Agarrados de la mano Son novios O algo Porta el diablo Porta el diablo en su vientre Tan solo quiero que nos vayamos De aquí Por favor Encontrad a los hijos míos Matadlos Vayan a tierra con su sangre Arancadle al diablo De su interior Y aplastadlo bajo vuestras botas Nos persiguen ya, eh Hasta luego Hasta luego Seremos buenos Dios, que era la criatura Más por culo, eh Link, suéltame Suéltame, Link Link, no Fu, hijos de puta Suéltame, dejadla en paz Dejadla en paz Link, Link Suéltame Todo eso, todo el rato, ¿no? No veo lo que están haciendo, eh ¿Qué están haciendo ellos, tíos? Hasta luego, eh Le están quitando como el bebé, ¿no? O sabe Dios ¿Qué es eso, tío? ¿Qué son esas cosas? No distingo bien, eh Mira, mira Hay uno ya a la derecha, eh Se me olvidó cambiar la cámara de la O, tíos Se me olvidó Me estaba acordando ahora, eh Vienen a por mí ahora, eh A ver qué le hacen a Link Lo estoy viendo, eh Es una mujer, eh Parece que es normal, eh Llevala a casa Quiero compartir mi amor con el padre De puta Ahora viene hacia mí, ¿no? ¿Quién es esta tía, Dios? Dios nos ama No del mismo modo que yo Qué puta tío ¿Qué está haciendo, Dios? Sí, amor mío Ah, tenemos una madre Es un tío o una tía este bicho Es una mujer, ¿no? Creo que nos volveremos a ver Creo que nos volveremos a ver ¿Y qué le hicieron a los aldeanos chungos, tíos? Bungos, tío, ¿no? No me matan, ¿eh? Me dejan como inconsciente, ¿no? Bueno, algo veo, ¿eh? A los otros los reventaron, ¿eh? Ah, no, sigo aquí, ¿eh? Sí, sí, sí Estoy como medio mareado, ¿eh? Del hostión, claro Joder, Dios mío Puedo ir sin los rayos ultravioletas Llamaron madre a Lynn Hay unas luces aquí, ¿eh? ¡Cuidado! Había unas luces, pero no eran las luces que yo quería ver Quizá esto es para hacer en sigilo, locos No lo sé, pero no puedo pasar por ahí Vamos a ver, había otro lado por aquí ¡Bum! ¡Bah! ¡Dios! ¡Qué muerte, tío! ¡Aaah! Hay unas luces por aquí, ¿no? ¡Vete hacia la luz, Tito! ¡Vete hacia la luz! ¡Joder, Dios mío! ¡Oh, ya me ponen como después de eso, ¿no? Parece, ¿no? Llamaron madre a Lynn Puedes agacharte para ocultarte bajo el agua Hay dos bandos Los cristianos y otra cosa Cuidadito, ¿eh? Espérate detrás de la piedra Detrás de la piedra, loco Quiero ir a esa casa primero No graba nada el pavo, ¿eh? No me veo, ¿eh? No me veo, ¿eh? Pensé que por un momento que me había visto, pero no me veo No se meterá al agua, ¿no? Me cago en mi puta vida, hombre No irá tan rápido como yo, ¿no? Ya no sé ni para qué pregunto, tío A ver, esta puerta está abierta ¿Sí? No, 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 no Tierra Me cago en mi estampa, locos Vale Vale Ponme los rayos ultravioletas, joder Por aquí debería encontrar alguna pila o algo, ¿no? ¿No creéis? Ahora va a venir para acá, es la historia Cuidadito, ¿eh? No creo que sospeche por ver la puerta abierta, ¿no? Me cago en mi puta estampa, tíos Mira que soy inécora, ¿eh? Me la importo una mierda las pilas, ¿eh? Sube, 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 sube ¡Hostia, una luz! ¡Uf! ¡Qué zafadísima! ¿Qué coño? Un colegio Ah, aquí es donde estaba yo antes, ¿no? Vale ¿Qué cojones? Vale, estoy soñando O sea, o sea, o eso O se me ha ido la olla WTF, ¿no? No, ahí no puedo salir Por aquí sí La clase de música Vale, no me quedaría nada por aquí, ¿no? Ninguna nota Ninguna pila Ninguna venda Nada, ¿no? No tiene pinta, locos Seguimos Clase de música, vale Hay algo aquí, parece, ¿no? Lamento tener que hacer esto Tendrías que haberme querido Tendrías que haberme ayudado Dios, perdóname No sé qué hacer Lo siento mucho, Jessica A ver, que acabe la cámara, tío Vale ¿Qué dice? ¿Qué dice ahí? Coger Jessica y Lynn O sea, que se conocen, ¿no? Cuando estábamos Oh, joder Vuelvo a estar en cuarto Y yo pensaba que la situación No podía empeorar Es como si retrocediera, ¿no? En el tiempo, ¿no? Parece Hay una pilita por aquí, joder No tiene pinta, ¿no? Vale, nos vamos Puedo salir al pasillo Y esa está cerrada O sea, que es por la del pasillo Por ahí nada Responsabilidad Alguien allá al fondo No te tengo miedo, loquete Voy hacia ti ¿Qué pasa? No, vale, 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 vale Vale, vale, vale Era broma, ¿no? No me pasó nada, ¿eh? Vale Vuelvo ahora sí Parece que nunca lo he llegado ¿O no? ¿O qué pasa? Sí, sí, ahora sí Salida Abrir Me voy Hasta nunca jamás No sé qué está pasando, locos Pero por aquí cierro el episodio de hoy Bloqueado Ya no puedo volver, ¿no? Vale, tíos Por aquí cierro el episodio Tengo que ir a buscar a mi mujer Que me sale a la hora de trabajar Tengo que marchar Bueno Mierda No sé si guardáis ¿Lo hice bien? Vamos a mirar si lo hice bien, tíos Bueno, locos He probado y no hay forma de grabar allí En la puerta aquella blanca O sea, tenemos que continuar a partir de este punto, ¿vale? No hay forma de guardar allí O sea, que nada Simplemente en el siguiente episodio Pues hacemos lo que hice antes Nada más que deciros Unos sustos ricos que han caído en el día de hoy Espero que os esté gustando la serie A mí me está dando mucho miedo Pero bueno Ahí estamos, ¿no? De esa... Esa es la finalidad del juego, ¿no? Que te acojones Siguiente episodio Pues veremos a ver qué pasa Con Lin y con Jessica A ver si nos enteramos un poquito más De lo que es la historia, ¿no? Ahí dice algo además, ¿eh? Ah, lo está leyendo él, ¿no? Bueno, esto todo lo veremos en el siguiente episodio Pero ya os digo No puedo grabar aquí Nada más que deciros Si os está gustando la serie Lo que os estaba comentando antes Dejar un bolicazo Se agradece muchísimo Y para que me despide vosotros Con lo de todos los días Tema de suscribiros al canal Activa la campanita A todos le me gustó el vídeo Si os ha gustado Y nos vemos mañana Y en el siguiente Bye, bye Tito es un avioncito A Tito le gusta volar Tito es un avión muy especial Viajas por el mundo sin cesar ¡Suscríbete! Tito es un avión muy especial Tomás Tito es un avión bióangle